Mi novia solo tiene 13 años y la embaracé y yo tengo 19 años. ¿Puedo tener problemas? Aquí en el estado de California, desafortunadamente, la respuesta es un gran sí. La razón es porque usted tiene 19 años, usted es adulto, y ella no solo es juvenil, pero tiene menos de 14 años. Y cuando una persona tiene menos de 14 años, el consentimiento de la víctima no tiene validez absolutamente para nada. No es defensa para nada. Le pueden presentar cargos bajo el Código Penal Sección 288, paréntesis A. Eso conlleva una pena potencial de hasta 8 años en la prisión estatal. También le pueden presentar cargos por violo estatutuario, que es una violación del Código Penal Sección 261.5. Y porque hay más de 3 años de diferencia entre las dos personas, esto es delito grave que conlleva una pena potencial de hasta 3 años en prisión. Eso ya se está enfrentando a unos 11 años en prisión. Más tener que registrarse como delincuente sexual por vida y no, diciendo que la víctima dio consentimiento, no le ayuda. A mí me viene a esta mente, si fuera una violación, pues hasta fuera peor la cosa. Con el consentimiento. Estamos hablando de más o menos unos 11 años en prisión para una persona que solo tiene sus 19 años. So, recuerde que aquí en el estado de California es ilegal tener relaciones sexuales con alguien que tiene menos de 18 años. Y es peor si alguien, cualquiera de las dos, tiene menos de 14 años. Nunca lo haga. Recuerden, registración sexual por vida, más lo que acabo de describir, más o menos unos 11 años en prisión. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista de defensa penal aquí en el área de la Bahía, Norte California. Si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía, llame ahora para hacer una cita. Ustedes ya saben el número, Eri. Marque 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, Alexander Cross, abogado criminalista.